Buenos días, el día de hoy junto a mis compañeros fuimos a recorrer varios lugares públicos de la localidad de Aguaray. El primer lugar que fuimos a ver es la Escuela Gaucho de Güemes número 4134. Es una de las primeras escuelas del lugar donde asisten más de 730 alumnos y tiene tres niveles, que son el nivel inicial, primario y el Vespa. Otro lugar al que fuimos es el complejo municipal donde se realizan esas actividades deportivas. Este es uno de los lugares más importantes, el Hospital Luis Adolfo Güemes, que fue fundado en el año 1969. Ahí se encargan de atender a las personas cuya atención es muy buena para aquellas personas que sufren distintos problemas de salud. Policía de Salta, comisaria número 46, Aguaray. La comisaria de la localidad de Aguaray se encarga de recorrer los parajes desde Caraparí hasta Yacuí. Cuenta con un total de 30 personal efectivo por cada guardia. Hace poco era subcomisaría. Ahora en la actualidad es comisaría número 46, Aguaray. También cuentan con dos móviles, una camioneta y una moto. Ante cualquier emergencia, consultar al 902. La Municipalidad de Aguaray fue fundada en 1938. Es uno de los poderes del pueblo que se encarga de ayudar a los habitantes. Muchísimas gracias por su atención. Ojalá les haya gustado mucho este video y esperamos pronto su visita. Gracias. 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 Gracias.